Bienvenido, bienvenida a nuestro cuarto podcast con Luciano Esteves desde México. Saluda a Pilar Soro de Pases Energéticos. Hola, ¿qué tal Luciano? ¿Cómo estás? Hola Pilar, muy bien, gracias. Listo para este nuevo podcast, que me está gustando mucho en este formato. A mí también. Hoy el tema que traemos es el camino con corazón. ¿Cómo estás conectando con el mundo a través de la conciencia, explorando la práctica de caminar con el corazón y cómo esta práctica puede mejorar nuestra conexión con el mundo y con nosotros mismos? ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, es un tema que en lo personal me resulta muy entrañable porque en el transcurso del aprendizaje de Carlos Castaneda en este caso se fue reduciendo o se fue destilando todo lo que había aprendido pues bajo la tutela de don Juan hasta un momento en el cual ya tras hacerse las preguntas esenciales y más profundas y aprender muchas prácticas para incrementar su conciencia llegaron ambos a conclusiones muy simples, a las más simples, a las más abstractas que uno pueda concebir y entre ellas, entre ese par de conclusiones está la de que un hombre o una mujer en el camino del conocimiento en realidad se distinguen porque caminan lo que llaman un camino con corazón y lo que decía don Juan al respecto es que cualquier cosa que uno haga es una entre un millón de caminos es uno entre un millón de caminos posibles siempre hay alternativas, siempre hay otras posibilidades de caminar entonces en cualquier acto por pequeño que parezca nosotros tenemos la opción de elegir qué hacemos en estas disyuntivas que se nos presentan todos los días en estas encrucijadas y muchas veces tras hacer un análisis concienzudo de la situación llegamos a la conclusión de que ambas posibilidades pesan lo mismo ambas posibilidades parecen igual de viables y entonces hay otro elemento hay un tercer elemento que debe entrar más sea de nuestro análisis intelectual o racional más sea de todo lo que sepamos al respecto de las dos posibilidades que tengamos o de las tres o cuatro o las que sean y ese nuevo elemento tiene que ser aún más abstracto es como lo que inclina el fiel de la balanza y ese es el camino con corazón y se refería a don Juan a la diferencia entre un camino con corazón y un camino sin corazón un camino sin corazón así se le llama tiene como característica principal que tienes que trabajar muy duro para tomarle gusto se le puede llegar a tomar gusto pero hay que ejercer muchísimo esfuerzo para incluso llegar a tomarle ese pequeño gusto inicial te hace trabajar duro nada más para delitarte con tus pasos y te va debilitando por lo mismo porque cada paso que das en ese trayecto es pesado y es difícil y es doloroso en cambio un camino con corazón que es la otra posibilidad no te hace trabajar duro para tomarle gusto mientras lo sigues decía eres uno con él te haces uno y todo es fluido y a pesar de que estés esforzándote quizá ese esfuerzo tiene un sabor diferente tiene un sabor disfrutable y luego luego le tomas gusto al camino y ese camino con corazón en cualquier disyuntiva en cualquier encrucijada que lo escojamos siempre nos hace fuertes siempre nos da más vitalidad más salud más alegría entonces decía que para él al final del día después de todo lo que él mismo había aprendido lo único que existía en ese momento final de un aprendizaje era que él era alguien que caminaba los caminos con corazón eso así se definía a sí mismo un hombre que caminaba los caminos con corazón y mientras los caminaba se deleitaba y reía todo el tiempo porque decía repito que cualquier cosa es uno entre un millón de caminos es decir, había recorrido en su vida muchos muchos largos caminos y no había llegado a ningún lado porque nuestras actividades y nuestros proyectos de todos los días tienen un límite realmente no trascienden más allá de nuestra propia existencia sobre la tierra claro que hay un legado pero es otro asunto en lo que a nosotros respecta todos nuestros actos son decía don Juan vueltas por el Huizachal o alrededor del Huizachal no estamos yendo a ningún lado entonces lo que importa es la calidad del camino la cualidad que tenga y qué tan felices nos hace y qué tan plenos nos hace y eso es un camino con corazón ¿Y cómo lo podíamos practicar en nuestra vida diaria? Eso es algo que yo practico todo el tiempo cuando tomo cualquier decisión insisto por pequeña o grande que parezca muchas veces al día me pregunto si tiene corazón en ese camino muchas veces puede ser un detalle como salir de la casa ir a la esquina o puede ser una decisión importante y le hago la pregunta directamente a mi corazón es una forma entonces lo que sugería don Juan es que uno debe estar en soledad cuando se hace esa pregunta no en soledad necesariamente física pero sí la tienes que hacer solo a ti mismo sin tomar en consideración la opinión de nadie ni de nada más es un momento entre tú y tu corazón tu corazón visto como tu núcleo energético y te haces la pregunta ¿Tiene corazón este camino? y si lo tiene sirve y lo sigues sin titubeos si no lo tiene te sales de ahí lo abandonas a pesar de que así todo el planeta te esté diciendo no, este es el buen camino que des no lo tomas porque no vale la pena y hay una forma de ejercitar esto que a mi me funciona muy práctica es que haces la pregunta directamente a tu pecho a tu corazón y si sientes por ejemplo opción A o opción B si al preguntar la opción A es buena la opción A tiene corazón si sientes una expansión en el pecho y una respiración amplia y disfrutable este es tu corazón diciéndote que por ahí es por su propia conexión directa con las fibras de energía que nos rodea él lo sabe y no falla no obstante preguntas y el corazón no responde tu pecho no se expande tus sentidos no se abren tu respiración no se hace generosa no tiene si se contrae no tiene corazón ahora quizá en cinco minutos lo tenga ¿no? quizá al día siguiente lo tenga esa misma actividad o esa misma decisión pero ahora y aquí que es lo único que hay en realidad no lo tiene y por tanto siempre hay que actuar en consecuencia ¿no? el camino con corazón siempre es algo que es aquí y ahora y es algo que uno se hace una pregunta que uno se hace en soledad practicando y practicando y practicando y de alguna manera no falla porque la comunicación directa con nuestro entorno energético es así es ¿no? es infalible aunque no la podamos entender intelectualmente esa es la forma es una de las formas ¿no? pues tengo una persona conocida que trabaja en un supermercado hace dos años de de cajera y dice que está ya súper súper cansada de este trabajo porque es muy monótono ¿no? pin, pin, pin ¿qué le podríamos decir? ¿qué le dirías tú? bueno habría que ver la situación en particular porque cada circunstancia es diferente cuando uno y esto es muy importante cuando uno escoge un camino hay que librarse en todo lo posible del miedo y de la ambición ¿no? para escoger un camino con corazón eso es un un prerequisito fundamental porque si no el miedo a algo nos arrastra y también la ambición por algo concreto nos puede arrastrar ¿no? y podemos confundir eso tampoco hay que obsesionarse que a mí me sucedía muchísimo ¿no? yo tenía que estar absolutamente libre de cualquier atisbo y cualquier átomo de miedo y de ambición y si no no podía escuchar a mi corazón esas son obsesiones y no llevar a ningún lado no simplemente uno da la orden de no tener miedo en lo posible en ese momento y no tener ambición y librarse por un momento nada más y entonces haces la pregunta en el caso de esta amiga tuya habría que ver estudiar primero cuál es su diálogo interno y cuál es su historia personal que la están llevando a ese punto porque a veces el diálogo repetido constantemente durante todo el día durante mucho tiempo es lo que fija nuestra percepción y nos dice ya estoy harto ya no soporto esto ya no quiero pero en realidad es un diálogo y el cuerpo quizá está disfrutando y quizá está a gusto ahí el corazón quizá quiere estar ahí o no pero hay que entrar en silencio hay que acallar el diálogo interno ¿no? porque de otra manera no puedes consultar si consultas con tu corazón y le haces la pregunta bueno ¿tiene corazón que yo me quede aquí? pero ten en cuenta corazón que yo estoy harto entonces ya se confunde y ya no te comunica claramente lo que realmente desea pero si se apaga el diálogo interno por un momento y si se cancela por un momento también la historia personal y la importancia personal y todo esto entonces si es posible ella podría preguntarse en ese sentido y en soledad como lo acabo de indicar si ese camino no tiene corazón si el día de hoy ir a trabajar tiene corazón por ejemplo ¿sí? ella quisiera dejar ese trabajo pero no claro tiene hijos o sea se siente como en una prisión de alguna manera ¿no? sí eso es algo muy común a mí me ha pasado ¿no? y y me hacía constantemente la pregunta también ¿no? y a veces o mucho tiempo para mi sorpresa el mensaje era mantente espera ¿no? hasta que ya terminaba mi ciclo en un empleo o lo que fuera ¿no? yo por lo que opté y esto es mi experiencia individual no necesariamente pues debe ser compartida por todos pero quizás sea interesante por lo que opté es por reducir todo y hacerlo más simple de tal manera que en lugar de preguntarme si un proyecto a largo plazo tiene corazón ¿no? si mantenerme en este trabajo en un periodo indeterminado y vago de tiempo tiene corazón o no que creo que es muy difícil de manejar lo reduzco siempre al momento actual por ejemplo lo que estaba diciendo ella podría preguntarse en la mañana hoy ¿no? ¿tiene corazón ir a ese trabajo o no? y en una de esas no va y la despiden pero tuvo corazón su decisión entonces uno va paso a paso porque repito el corazón vive aquí y ahora para el corazón no hay futuro ni pasado está en un constante presente y en un constante sitio donde percibe ¿no? es una presencia en nosotros en nuestro núcleo entonces esa quizás sería mi sugerencia a cada momento preguntarse si tiene corazón estar ahí ir ahí y quizá ahí le llegue la respuesta ¿no? esto claro tú dices cada momento del día ¿no? o sea en cada decisión parece como una tarea difícil o ardua y más con tanto diálogo interno si no al contrario si yo me imagino que necesitamos energía para seguir un camino con corazón bueno si pero yo diría también que el camino con corazón es lo que te da energía ¿no? entonces al contrario lo arduo cuesta más trabajo que lo sencillo o cuestan el mismo pero lo sencillo se disfruta ¿no? entonces la sugerencia o la recomendación sería reducir todos los elementos esenciales y por el contrario me resulta a mí siempre un deleite profundo preguntarme si tiene corazón o no y más allá de mis miedos y de mis expectativas ser fiel a eso ¿no? y no quiero decir que yo en un nivel de conciencia en el cual todo me sale bien y no tengo desafíos y vivo en una nube más allá de la realidad cotidiana no para nada pero sí puedo atestiguar que de una u otra manera no falla porque a corto mediano y largo plazo las líneas de consecuencia y de causalidad se van entrelazando de manera tal que si yo constantemente escojo el camino con corazón al final del día las cosas salen funcionan caen en su lugar suavemente entonces es un deleite en lugar de ir como sin brújula por la vida ¿no? dando de tumbos ¿no? y traspíes y dándonos de topes contra una pared y sintiéndonos muy frustrados por eso el camino con corazón es el corazón del camino del conocimiento entonces de hecho tendríamos que hacer un ciclo también exclusivamente sobre eso sobre el significado del camino con corazón porque cuando uno se queda ya despojado de todas sus ideas e incluso del contenido concreto de todo el aprendizaje que a veces parece fracasar siempre queda eso y nunca nadie te va a quitar tu conexión y tu diálogo legítimo con tu propio corazón y eso es lo que nadie puede citear eso es lo que siempre nos redime una y otra y otra vez si le tuvieras que explicar a un niño o a una niña pequeño el camino con corazón ¿cómo lo harías? exactamente como lo estoy haciendo claro con una terminología más simple pero yo le diría y lo haría muy bien el niño porque son los mejores porque están llenos de energía lo sentaría y le diría mira si tienes que escoger entre una cosa y la otra siéntate cierra tus ojitos y pregúntale a tu corazón y si tu corazón se pone contento y se hace como ancho y grande y respiras y suspiras y tienes un sentimiento de alivio haz eso y si no si sientes como que aquí se te contrae como que se te aprieta un poquito el pecho no hagas eso pues como se haga la pregunta tengo que ir al colegio igual dice igual dice que no que no quiere ir porque ahora que se han acabado las vacaciones está muy bien ah bueno es muy interesante eso tendría que ver con la historia personal del niño y con la presencia misma del colegio pero desde luego habría que platicar con el niño porque si no tiene la estructura necesaria todavía no está del todo desarrollado para determinar las consecuencias más allá de cierto punto a pesar de que esté aquí ahora y habría que escuchar al niño porque un niño no es independiente de los adultos que lo rodean desde luego que hay una responsabilidad en la crianza de los niños habría que escucharlo y habría que platicar con él sobre las consecuencias de los actos y de una u otra manera poco a poco darle a entender estos conceptos que no tienen que ver con necesariamente dejar de ir al colegio pero uno no puede descartar tampoco la posibilidad de que en el colegio esté pasando algo que realmente le esté afectando entonces hay que escucharlo y también hay que enseñarle a transitar lo que no ha aprendido bien a caminar es un equilibrio en el caso de un niño pero la explicación sería así primero quizá podríamos comenzar por cosas no tan importantes en el sentido social podríamos comenzar por cosas por ejemplo en el caso del niño que no tengan que ver pues sí con estas actividades que son a veces esenciales en el orden social escoger entre un juguete y otro un juego y el otro un programa de televisión lo que sea claro además es una cosa que no puede decidir ir al colegio o ir al colegio exacto te lo decía más en el sentido de los mayores que lo que tú dices del orden social que estamos como obligados a eso estamos obligados a hacer cosas que no queremos hacer muchas veces ¿no? sí ahí sí yo sugeriría esta posibilidad como es tan abrumador proyectar a un año a diez años o a toda la vida ¿no? una simple pregunta pues hay que hacerla aquí y ahora y un adulto sí ya tiene la capacidad de hacerse responsable de sus actos y la visión a futuro y la visión a pasado como para determinar si realmente vale la pena si realmente tiene corazón algo y si da un salto quizá en otra dirección ¿no? eso desde luego estamos hablando de gente adulta ¿no? Pues estaría interesante hacer un ciclo sobre este tema también sí sería buenísimo porque es central ¿no? cuando todo parece fallar siempre está esa posibilidad ¿no? tiene mucho que ver con la impecabilidad entonces es es de las partes más bellas también de los párrafos más bellos ¿no? incluso dice creo que me lo sé de memoria ¿no? para mí solo caminar un camino que tenga corazón cualquier camino que tenga corazón y es y espera que este lo tengo porque lo escribí en mi en mi blog ah ok mira espérate un segundo desde la comprensión de que somos seres de energía y de que la muerte es nuestra consejera llega la oportunidad de caminar un camino con corazón hay muchos caminos disponibles para nosotros en esta vida y depende de nosotros escoger los que incluyan el corazón el corazón es mucho más de lo que imaginamos es un centro de percepción con su propio cerebro bueno esto ya no es de castanera de hecho su campo electromagnético es mayor que el del cerebro superior y mediante el bombeo y mediante el bombeo de la sangre está en conexión constante con todo el cuerpo y aún más que eso se piensa que el corazón se piensa en el corazón como el lugar del amor nuestros caminos no están preestablecidos para nosotros aunque a veces pueda parecer que lo están a menudo buscamos hacia afuera hacia otros fórmulas para seguir una dieta especial que nos va a salvar o mapas específicos que nos guiarán en nuestra realización a nuestros corazones pero esto puede llevar a la desilusión y a la confusión ¿qué hacemos entonces? vivir un camino con corazón es vivir con su corazón como brújula es traer a nuestro corazón a estar completamente presente en cada momento en cada área de nuestras vidas aun cuando las cosas son difíciles es vivir con el reconocimiento de que somos seres de energía somos primer esencia y que la muerte es nuestra consejera y que tenemos la responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia el planeta me pensaba que lo tenía aquí si te esperas o si te acuerdas puedes decirlo si simplemente decía eso decía para mí solo caminar un camino con corazón cualquier camino con corazón decía también que mientras en otra parte un hombre lo camina se hace uno con él y el único desafío que vale la pena es atravesar todo su largo y decía y ahí voy yo recorriendo los caminos mirando mirando sin aliento es bellísima esa parte ¿no? y ese es el sentimiento uno puede preguntarse si tiene corazón incluso decir una palabra si tiene corazón hablar en un momento si tiene corazón callarse si tiene corazón caminar en una dirección o en otra tomar un camino literalmente una calle o la otra ¿no? puede uno estar constantemente en comunicación con su corazón hasta para esos detalles y no es difícil es simplemente tener conciencia el esfuerzo que empleamos en tener nuestra conciencia dispersa es la misma cantidad que usamos que podemos usar para tenerla enfocada en nuestra conexión con nuestro propio corazón no cuesta más trabajo y los resultados son el deleite mismo constante entonces bueno parece que es muy interesante pero ¿cómo podemos aprender a caminar un camino con corazón? así practicándolo y haciéndonos todo el tiempo la pregunta lo que decían Juan es que es una pregunta que solo un hombre viejo se hace por lo habitual ¿no? porque ya vio que ya tiene experiencia como para saber bien a bien de una u otra manera que ningún camino lleva a ningún lado en sí son senderos que atravesamos recorriendo lo que nos toca recorrer en la tierra ¿no? así de simple pero no es que vayamos a ningún otro lado no hay un un objetivo vago esperándonos entonces lo que cuenta es la el sentimiento que ese camino nos trae a nosotros la vitalidad la alegría la plenitud que nos trae ¿no? sin embargo es el decir que solo un hombre viejo lo hace es también una invitación para que uno aun si es joven lo practique y es posible desde luego que es posible ¿no? es desafiar esa esa premisa y en ese sentido más que ser viejo ser sabio sin importar la edad que tenga uno ¿no? un niño puede empezar a preguntarse en estas cosas pequeñas ¿no? si alguien le enseña a escoger un camino con corazón en esos detalles ¿no? y con la práctica se va haciendo un hábito y ese hábito ya después no necesitas ningún esfuerzo todo el tiempo estás conectado con eso a mí ya no sé cuántas veces lo hago durante el día pero son muchísimas ¿no? como doy la orden de silencio muchísimas durante el día ya es un hábito ya no estoy ni siquiera consciente en el nivel superficial de eso ya es parte de lo que me compone entonces a través de repetición y repetición y repetición como cualquier cosa sí es verdad tienes razón aprendemos a base de la repetición pues mira he encontrado el texto que me parece que es del primer libro Las enseñanzas de Don Juan que precisamente es el único libro que no he leído los he leído todos un montón de veces pero este no no me enganchó empecé a leerlo pero bueno ya hace muchos años a lo mejor ahora sí dice así todos los caminos son válidos pero debes tener siempre presente que un camino es solamente un camino y si crees que no debes seguirlo no has de permanecer en él bajo ningún pretexto tu decisión de mantenerte en él o de abandonarlo debe estar libre de miedo y de ambición y para tener esa claridad mental has de llevar una vida disciplinada solo entonces sabrás que cualquier camino es solamente un camino y no te equivocarás al dejarlo si eso es lo que te dice tu corazón observa cada camino detallada y deliberadamente hazlo tantas veces como sea necesario entonces te debes formular una pregunta es una pregunta que solamente se plantea la gente mayor mi maestro me la enseñó cuando yo era muy joven y mi sangre demasiado vigorosa para que la pudiera entender ahora la entiendo la pregunta es ¿ese camino tiene corazón? si lo tiene el camino es bueno si no es inútil los caminos no llevan a ninguna parte pero unos tienen corazón y los otros no unos otorgan un viaje placentero y te haces uno con ellos los otros te confunden y te arruinan la vida unos te hacen fuerte los otros te debilitan el problema es que nadie se plantea esta pregunta y cuando finalmente el hombre se da cuenta de que ha seguido un camino sin corazón el propio camino está a punto de devorarlo en ese punto muy pocos son capaces de parar a deliberar y abandonarlo para mí lo único que vale la pena es recorrer caminos con corazón por ellos viajo y el único reto es atravesarlos en toda su longitud por ellos viajo y viajo observando sin aliento es maravilloso es como el destilado de todo lo que sabía al respecto de unas palabras bueno ha sido también como un poco de resumen de lo que nos nos has explicado es importante ver que todo es un desafío también y que las cosas o los adversarios abstractos o concretos que se nos presentan en cada una de estas prácticas también están presentes en el camino con corazón una de las razones o uno de los motivos por los cuales muchas veces no abandonamos un camino que no tiene corazón es por sostener un sentido de pertenencia tribal porque si vemos que todo el mundo hace algo en un momento dado o en una una extensión de tiempo entonces somos impelidos nos sentimos impelidos a hacer eso y a mantenernos ahí para sostener ese sentimiento de pertenencia el camino con corazón como cualquiera de estas prácticas en ese sentido a pesar de que son muy sencillas y sumamente disfrutables sin excepción es un desafío porque tenemos que soltar esa compulsión de tener un sentimiento constante de pertenencia tribal a costa de lo que sea a fin de escoger muchas veces un camino con corazón y en una de las partes de los libros también también le hace notar o en otra versión de este mismo párrafo en que no hay vergüenza ni para ti ni para nadie más en dejar un camino que no tiene corazón si es que así lo deseas no hay ninguna vergüenza en dejarlo no vas a dañar a nadie por dejar de pertenecer a esa instancia tribal que flota por ahí ni te vas a dañar a ti mismo entonces es muy importante uno tiene que ser en ese sentido arrojado tiene que tener valentía tiene que tener audacia y ese espíritu realmente revolucionario en términos de conciencia de seguir con toda fidelidad a tu propio corazón sin importar lo que otras voces de tu historia personal o de tu entorno digan eso es importante creo vaya reto escucha ayer estuve escribiendo bueno como empiezo el curso ya con alumnos de unos 10 años quiero hacer como una colección de historias donde se entienda un poco el camino con corazón a ver como lo ves porque es que bueno viendo un vídeo de youtube me encontré con una chica joven que desde pequeña le gustaba mucho bailar vale le gustaba mucho bailar y con el tiempo descubrió que lo que le gustaba bailar era el baile afro africano vale a mi me gusta mucho también y bueno y se ha apuntado a una academia etcétera luego lo tuvo que dejar porque tenía que estudiar tenía que trabajar pero en algún momento ya un poco más mayor se fue a Tanzania se fue a Tanzania entonces ahí se dio cuenta de que todo el mundo bailaba o sea que la mayoría de gente los niños los jóvenes bailaban y ella quería pues quería seguir aprendiendo y dice bueno dónde me tengo que apuntar cuánto cuánto tengo que pagar si tenía que apuntar ni tenía que pagar nada ella se sintió que había gente como ella y bueno iba haciendo viajes vivía en me parece que en Dinamarca entonces iba a Tanzania se iba a Dinamarca trabajaba un tiempo se iba a Tanzania bueno hasta que con el tiempo pues hizo de su pasión que es el baile empezó a compartirlo en las redes sociales en el Youtube en el TikTok y bueno tiene 5 millones vive ahora bien y muy bien de su pasión y es una chica joven alegre y cuando lo ves dice ostras ves ahí la energía esa no sé me parecía que podía ser una buena historia para que los niños entendieran un poquito o sea a lo mejor luego me dicen desde fuera me dicen cómo vas a explicar de TikTok y de Youtube que le gustan mucho a los niños pero cómo lo ves ¿te parece correcto? desde luego un ejemplo buen ejemplo sí es un gran ejemplo porque de hecho diría que cada una de las cosas que nos suceden como este tipo de eventos a cualquier ser humano en las cuales obtenemos algo que nos resulta muy preciado y que nos llena la vida de leite y de vitalidad y de salud y de alegría ¿no? son consecuencia de haber escogido un camino con corazón aún si fue de manera inconsciente la diferencia con un practicante del camino del conocimiento es que lo hace conscientemente y todo el tiempo es una práctica deliberada ¿no? pero desde luego todos todas las personas que yo conozco han practicado y todos ¿eh? de una u otra manera en alguna u otra ocasión las cosas que de las que estamos platicando toda la gente que conozco ha tenido momentos de impecabilidad ha tenido momentos de conciencia de su muerte ha tenido momentos en los que ve energía ha tenido momentos en los que ensueña ha tenido momentos en los que ejerce el desatino controlado y desde luego ha tenido momentos en los que escoge un camino con corazón a veces con cierto miedo pero muy disfrutable y lo hace en un lado el que los atenace y no les permite avanzar y toman una decisión como esta chica y su vida da un salto para mejorar ¿no? eso es escoger un camino con corazón desde luego un ejemplo perfecto que se pueda aplicar en esas en esos proyectos más extensos o y o en los detalles cotidianos que muchas veces pasamos por alto y la acumulación de escoger momentos con corazón se convierte en el gran camino con corazón porque uno siempre está en contacto con esa parte central del corazón muy bien Luciana pues si te parece o si no quieres añadir nada más lo podríamos dejar aquí para que no se haga muy largo claro sí dejémoslo aquí y es simplemente remarcar un poquito que todas estas cosas de las que hablamos son este tipo de prácticas ¿no? muy pragmáticas por definición que no tienen nada de si las destilas no tienen nada ni siquiera de esotérico ni espiritual sino que tienen que ver con nuestra condición humana general entonces cualquiera puede beneficiarse de ellas cualquiera no se necesita realmente ni siquiera maestros uno solo necesita su conexión con su propio corazón con lo que nos rodea y hacerse las preguntas profundas las preguntas que valen la pena ¿no? y ser muy honesto consigo mismo y todo se va a desarrollar por sí mismo también ¿no? todo se va a abrir y todo va a caer en su sitio eventualmente si uno hace eso eso es todo pues muchas gracias Luciano muchas gracias por por escucharnos y vamos a ver espérate que te voy a decir el próximo podcast si te parece te lo vayas preparando ok el capítulo 5 de esta serie es el guerrero y la guerrera perdón impecable vivir con propósito y sin desorden ¿qué significa ser un guerrero impecable y cómo mantener nuestra vida en orden para explorar el Nahual? ¿te parece bien? perfecto sí Pilar gracias nos vemos en el próximo podcast nos escuchamos y nos vemos sí muchas gracias Pilar y gracias a todos hasta la próxima saludos un saludo un saludo un saludo Gracias.